muy buenos días amigos de vamos al campo en este vídeo les voy a estar mostrando cómo entreno mi perro pointer el tango espero que les guste les voy a dar un par de tips y si es así por favor denos una mano sufríganse que este canal tiene que venir para arriba así que vamos con las imágenes espero que les guste y ahí vamos a entrenarlo al tango les presento Beto que siempre anda con el tarrito ya que el harto ante este es el tango el estango el veteran amigos el primero que hice fue buscar un poquito de comio para el perro que esto sería el premio cuando hace las cosas bien tango así que ahora vamos para allá vení meto lo primero que vamos a hacer vamos a sacarlo del veterano afuera si puedo trabajar bien con el tango ahí vengo lo primero que vamos a hacer va a sentir la pelota decirle que busque y luego cuando recoja tome la pelota la traiga le vamos a ir haciendo con un aplauso o golpeando la pierna acá abajo acá atrás vamos a empezar y vamos a ver cómo reacciona cabe que hace bien las cosas vamos a darle un premio para que la asocié que cuando haga las cosas bien va a recibir un premio y así vamos a hacerlo bastantes veces para que él ya aprenda vamos Descugado de persona traiga Tango, traiga, 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 muy bien, muy bien, vamos, traiga Tango, traiga, traiga, traiga ahí cuando hace las cosas mal no le damos premio, porque si no vas a ir haciéndolas mal busca, 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 traiga, 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 muy bien, muy bien Tango, muy bien vamos, traiga Tango, traiga, traiga, muy bien, muy bien, vamos, vamos eh, vamos busca, 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 traiga, traiga, muy bien, muy bien, busca, traiga cuando el perro está haciendo las cosas mal nunca hay que premiarlo porque si no se va a acostumbrar a hacer eso, yo lo tenía que haber hecho desde cada chorro pero bueno, me va a haber algún poquito, vamos ahí, vamos ahí intentando, vamos, busca, vamos Tango, traiga, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos eh, busca, 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 traiga, traiga, muy bien, muy bien, tratemos de felicitarlo siempre cada vez que la va bien, busca, 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 traiga, 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 muy bien, muy bien, busca. Amigos hago una pausa por el hecho de que quiero aclarar que este video yo lo subí en el canal mío de Sentimiento Pesquero, pero lo que hice fue ponerlo en privado por el hecho de que no iba tanto el tema de la caza con el tema de pesca, así que lo puse en privado en el canal Sentimiento Pesquero y lo subí en este canal, espero que no les moleste esa actitud, sigamos con el video. Traiga, muy bien, Tango, muy bien, vamos a arreglar la media, vamos a cambiar de angular, traiga, 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 otra técnica también, pero se suele utilizar con una media llena de pluma de la perdiz del ave que uno intenta agarrar, es hacer que tiramos la media, esconderla, y dejarla en un lugar donde él no la vea, cosa que por el olfato la llegue a encontrar. Vamos a arreglar, vamos a arreglar. Ricardo, traiga, traiga, muy bien, muy bien, vamos a nuevo, vamos a nuevo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, quien quiere premio, quien quiere premio, toma, muy bien, es algo así, nada más que con esta no sirve mucho, tiene que ser una plomita de perdiz, hay otra técnica que yo no les recomiendo mucho que yo abusé de ella, que es para que aprenda a marcar, se usa la caña, se ata la punta de la caña, se ata una tanza y de la punta de la tanza se le ata una pluma de perdiz, esa se la tiras y ahí aprende a marcar el perro, o se la tienes que ir moviendo despacito, ahí se lo voy a mostrar, también va a estar el veta, para que vean que el veterano se acuerda un poco, acá está la caña, viejita o puede ser un paro o lo que sea, le atamos a la punta una tanza y el otro extremo de la tanza le tratamos esta vez un pedazo de trap, porque no tenemos alas de la pérdida, así que algo así funciona, vamos a ver si sale desde el principio, porque está bastante alterado, hace mucho no lo sacamos del campo eso es lo que tiene que lograr, y vos se lo vas moviendo despacito, se mueve despacito, vean, bueno se le pone acá atrás, busque, 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 se tiene que ir moviendo el perro, eso es lo que tratamos de lograr, vamos, busque, 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 Muy bien, muy bien, venga Te levanten Muy bien Hermoso, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el perro Tiene que ir acechando de a poquito la presa Tengo unos videos al principio cuando la hacía Cuando era más cachorro Que se sentaba O si no que iba y lo corría, lo corría Y de a poquito aprendí a ir acechando A la presa Lo que sí Lamentablemente como que excedí de esta técnica Y ahora no lo puedo llevar a pescar Porque cada vez que pesco un mosbo o cualquier otra caña Él piensa que estamos jugando Así que se quiere meter al río Eso es una contra Así que si uno está por entrar en el perro Recomiendo que no lo haga excesivamente a este Así que Vamos a mostrarle ahora como lo hace el veterano Vamos a ver si pueden marcar los dos ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien, nano! El veterano El veterano Está por dentro de la cancha ¡Entre o reta de la cancha, señores! Vamos, vamos a meterlo, vamos a meterlo Vamos a meterlo Vamos a meterlo No se frene ya Ah, ah Shhh, shit Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh, shhh Ah, shhh, shhh Yo no escucho, el viejo Shhh, 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 shhh Shhh, 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 shhh Jaj, esto se frene Shhh, 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 shhh Shhh, 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 shhh Quieto, quieto No se quede el viejo ya, muy bien, como esta haciendo el veto ahora es como hacen al principio van y encaran de una, ya esta viejo ya, esperan tener un buen buen cazador ya no lo podemos sacar el campo ya porque ya esta viejo ya se lastima, se cae cuando corta, así que ven cuando lo hacemos jugar un ratito. Estamos llegando al final del vídeo, espero que les haya gustado, denle un me gusta, suscríbanse, es gratis y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo y bueno nos vamos al campo más tarde.